¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, los sombrales que no salen. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, los sombrales que no salen. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, los sombrales que no salen. Hermanos, bienvenidos a esta Sagrada Eucaristía de hoy jueves 5 de noviembre de 2020. En el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Invoquemos al Dios de la misericordia para que se digne perdonar nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor de poder y de misericordia que has querido, hacer digno y agradable por favor tuyo el servicio de tus fieles, concédenos caminaras sin tropiezos hacia los bienes que nos prometes por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y a Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oramos en esta Sagrada Eucaristía por el cumpleaños de Lorenzo Blandón Palomeque, América Luciano, Maricela Cordobalías, Antonio González, oramos por el eterno descanso de Antonio González, María Dina Amazón de Traslaviña, por la salud de Jorge González, por el eterno descanso de Leonor Andana y José Luis Cárdenas, por el eterno descanso de Silberio Martínez y Juana Buenrostro, y por el eterno descanso de Álvaro Rodríguez y Héctor Rodríguez. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses Los circuncisos somos nosotros que damos culto con el Espíritu de Dios y que ponemos nuestra gloria en Cristo Jesús sin confiar en la carne. Aunque lo que es, yo ciertamente tendría motivos para confiar en la carne y si algún otro piensa que puede hacerlo, yo mucho más circuncidado a los ocho días de nacer, Israelita de nación de la tribu de Benjamín, hebreo por los cuatro costados y por lo que toca la ley fariseo, si se trata de intransigencia, fui perseguidor de la iglesia, si de ser justo por la ley era irreprochable. Sin embargo, todo esto que para mí era ganancia lo consideré pérdida comparado con Cristo, más aún todo lo estimo pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo perdí todo y todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Que se alegren los que buscan al Señor. Que se alegren los que buscan al Señor. Recurrió al Señor y a su poder, busca continuamente su rostro Recordar las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca Que se alegren los que buscan al Señor Espíritu de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido El Señor nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra Que se alegren los que buscan al Señor Que se alegren los que buscan al Señor Ale, Aleluya, Aleluya, Aleluya Ale, Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Con su Espíritu Proclamo el Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo solían acercarse a Jesús Todos los publicanos y los pecadores a escucharlo Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo Ese acoge a los pecadores y come con ellos Jesús les dijo esta parábola ¿Quién de ustedes que tiene cien ovejas y pierde una de ellas? ¿No deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra se la carga sobre sus hombros Muy contento y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos y les dice Alegrense conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido Les digo que así también habrá más alegría en el cielo Por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos Que no necesitan convertirse ¿O qué mujer que tiene diez monedas y se le pierde una No enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado Hasta que la encuentra Y cuando la encuentra reúne a las amigas y a las vecinas Y les dice, alegrense conmigo He encontrado la moneda que se me había perdido Les digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios Por un solo pecador que se convierta Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Amados hermanos En la carta de San Pablo a los filipenses El apóstol habla de lo que es ganancia y lo que es pérdida Y para él, el tiempo que estuvo fuera de la iglesia Que estuvo persiguiendo a los cristianos Para él, ese tiempo es de pérdida Es de perdición En cambio, el tiempo de la bendición Es el tiempo de su conversión Es el tiempo del encuentro con Dios Es el encuentro de la transformación de su vida Y de hacerse un miembro más de esa iglesia A la cual él persiguió Y por eso nos exhorta, nos invita a nosotros Para que podamos poner nuestro ganadito de arena Y así poder nosotros también Tener esa oportunidad que él ha tenido De poder cambiarnos De poder transformarnos De poder ser unas personas totalmente diferentes En el Evangelio En el Evangelio se nos encuentra El texto de las ovejas De la oveja perdida Un hombre tiene cien ovejas Y solo una se le pierde Se extravía del camino Y él tranquilamente pudo haber dicho Ah, yo por una oveja no me voy a matar No me voy a preocupar Tengo 99 Y voy a ponerme a llorar por una sola No, 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 dejemos eso así Yo creo que esa sería la actitud de nosotros De la flujera De la pereza Hermanos Y este señor Con esas cien ovejas Que se le pierde una No le importa perder las otras Sino que se va en busca de esa que se perdió De esa sola Oiga, qué cosa Y batalló Luchó Hasta que pudo encontrar La oveja que se la había extraviado La carga sobre sus hombros Y vuelve al redil con ella Hermanos, ese es Dios Ese es Jesucristo Él es que cuando tú Y yo Nosotros Nos perdemos Nos desviamos del camino Andamos en el pecado Andamos en la Soberbia En la incuria En todo aquello Él nos escucha Él nos atiende Él se preocupa por ti Se preocupa por mí Se preocupa por todos nosotros Así como una mamá Usted mamá Usted mamá Que cuando su hijo está enfermo Usted se preocupa Y usted no descansa Hasta que esa criatura No se mejore Es decir Usted se enferma con él De esa misma manera Dios es contigo y conmigo Y él lo que más quiere Es que tú y yo Volvamos A la casa de él A la casa del padre Y por eso Cuando nosotros Tomamos esa pastilla Resolvete Y cambiamos nuestra manera De actuar Nuestra manera de ser Y nos Nos transformamos Él Siente alegría Siente voz Siente paz Y se alegra Se alegra De lo que nosotros Somos Y hacemos Qué bonito Dios padre misericordioso Dios de todo consuelo Dios que nos acompaña siempre Sí Que esas noventa y nueve Ovejas No se pierden Igualmente No se va a perder Esa moneda Que usted ha perdido Hermanos En la vida Tenemos muchos más Nosotros que ganar Que que perder Ganemos La vida en Cristo Jesús Y al ganar Esa vida en Cristo Jesús Podamos decirle A él Que queremos Estar hoy Mañana y siempre Con él Continuemos nuestra celebración Y Que la gracia De su santo espíritu Habite En nosotros Presentación De las ofrendas El ancieno De tal Que había En un pedaño Era un seno Ovejas Que un pastor Cuidó Pero una tarde Al contar Las todas Le faltaba Una Le faltaba Una Y triste Lloró Las noventa y nueve Dejó en el apisco Y por las montañas A buscar La fue La encontró Llorando Tenglando De frío La tomó En sus brazos Puro Sus heredas Y al redil Volvió Veremos para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este santo sacrificio Para el avance Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Que este sacrificio Señor Sea para ti Una ofrenda pura Y para nosotros Una generosa Efusión De tu misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad En verdad es justo Y necesario Darte gracias Y deber nuestro Glorificarte Padre Santo Porque tú eres El único Dios Vivo y verdadero Que existe Desde siempre Y para siempre Luz sobre toda luz Porque tú Solo eres bueno Y la fuente De la vida Hiciste todas las cosas Para colmarla De tus bendiciones Y alegrar Su multitud Con la claridad De tu gloria Por eso Innumerables ángeles En tu presencia Contemplando la gloria De tu rostro Te sirven Siempre Y te glorifican Sin cesar Y con ellos También nosotros Llenos de alegría Y por nuestra voz Las demás criaturas Aclamamos Tu nombre Cantando Santo 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 es el Señor Dios del Universo Dios del Universo Santo 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 es el Señor Dios del Universo Dios del Universo que no cesa en el cielo y la tierra de tu gloria oh, san en el cielo oh, san en el cielo bendito el que viene en tu nombre del Señor oh, san en el cielo oh, san en el cielo santo, santo, santo santo es el Señor Dios del universo Dios del universo santo, santo, santo santo es el Señor te alabamos, padre santo porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor la imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que sirviéndote sólo a ti su creador dominara todo lo criado y cuando perdés obediencia perdió tu amistad no lo abandonaste al poder de la muerte sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca reiteraste además tu alianza a los hombres por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de la salvación y tanto amaste al mundo padre santo que al cumplirse la plenitud de los tiempos nos enviaste como salvador a tu hijo único el cual se encarnó por obra y gracia del Espíritu Santo nació de María la Virgen y así compartió en toda nuestra condición humana menos en el pecado anunció la salvación a los pobres la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo para cumplir tus decimios el mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio vida nueva y porque ya no vivamos para nosotros mismos sino para él que por nosotros murió y resucitó envió padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes a fin de santificar todas las cosas llevando a plenitud su obra en el mundo por eso padre te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Dios y Señor el cual nos haga celebrar el gran misterio de la fe que nos dejó como alianza eterna porque el mismo llegada a la hora en que había de ser glorificado por ti Padre Santo habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo y mientras cenaba con sus discípulos tomó paz lo partió lo bendijo y se lo dio diciendo tomad y comed todo de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros señor mío y Dios mío del mismo modo acaba de la cena toma este cáliz y dando de gracia de nuevo lo pasó a sus amigos discípulos diciendo tomad y bebé de todo de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hace de esta conmemoración mía señor mío y Dios mío este es el misterio de nuestra salvación por tu cruz muerte y resurrección nos ha salvado señor así pues padre al celebrar ahora ahora el memorial de nuestra reconciliación y redención recordamos la muerte de Jesucristo y su descenso al lugar de los muertos y proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha proclamamos todo el encuentro contigo y mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos su cuerpo y su sangre y por este santo sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este vino en este cáliz y congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria y ahora Señor acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio de tu servidor el Papa Francisco de nuestro obispo Edgar del orden episcopal de los prepíteros y diáconos y de todos los oferentes y de los aquí reunidos de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscamos con corazón sincero acuérdate también padre de los que han muerto en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe sólo tú conociste padre de bondad que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino con María la Virgen madre de Dios con los apóstoles y los santos y allí junto con toda la creación libre ya del pecado y de la muerte te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por él con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación de Cristo Jesús digamos con fe la oración que Cristo nos enseñó para dirigirnos al Padre Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y libranos del mal libranos Señor de todos los males y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu bondad y misericordia vivamos siempre libre de pecado y protegidos de toda perturbación mientras nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y salvador en Jesucristo porque tuya es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz les dejo y paz les doy no mire nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme en tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor está y permanezca con todos ustedes y con tu espíritu démonos como hermanos el saludo de la paz en par con la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo como signo de paz ten piedad ten piedad de nosotros ten piedad sonrero de Dios que quitas el pecado del mundo sonrero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad ten piedad de nosotros ten piedad sonrero de Dios que quitas el pecado del mundo sonrero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz danos la paz este es Cristo el corredero de Dios el nos quita el pecado del mundo dichosos los invitados al banquete de amor y de salvación Señor no soy digna que entres en mi casa pero una palabra tuya estará para sanarme el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna amén comunión espiritual creo Jesús mío que está realmente y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar usamos sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramental vení al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya os hubiese recibido os habrá sido alguno de todo a ti Señor no permitas que jamás me separe de ti amén sin mirar la mentira lo vacío de nuestras vidas nuestra falta de amor y caridad hoy hoy perdóname hoy por siempre aún sabiendo que he caído que de ti siempre había oído hoy regreso arrepentido vuelvo a ti vuelvo a ti vuelvo a ti gracias quiero darte por amarme gracias quiero darte yo a ti Señor hoy soy feliz porque te conocí gracias por dado mi dulce amor y consuelo quien te amara tanto que de amor por ti muriera Señor Jesús en este día imploro tu gracia de bendición y quiero presentarme ante ti como la oveja perdida como esa oveja que necesita de esa curación de esa sanación y que solamente tú sabes dar Señor solo tú sabes dar esa medicina que tanto nosotros queremos y deseamos porque tú eres el Dios sanador el Dios liberador tú eres el Dios que nos da la gracia de permanecer siempre junto a ti Señor Jesús te quiero presentar a mis hermanos y hermanas enfermos que enfermos pasa tu mano sanadora Señor aliméntalos con el pan de tu palabra y el pan de la eucaristía y que este alimento espiritual sea la medicina perfecta para sanar para liberar para perdonar para darnos tu gracia tu paz y tu perdón hoy venimos con el corazón contrito y humillado Señor ante ti y te presento mi vida te presento lo que soy lo que deseo ser te quiero presentar Señor a todos aquellos que andan extraviados de tu camino andan por el camino de los impíos de los injustos y quiero Señor que vuelva al camino de la vida al camino de la justicia al camino del amor al camino de la paz te pido Padre misericordioso que a todas aquellas personas que en este día tú les estás regalando un año más de vida te pido que los sanes que los purifiques que los bendigas que los ilumines para que ellos sigan tu ejemplo tu palabra tu bendición te quiero presentar y ofrecer Señor todo lo que soy y que esta Eucaristía esta oración que nosotros hacemos en este día sea siglo del amor que procede de ti y por eso nosotros a todos los que estamos conectados en este momento por medio de esta sagrada Eucaristía en línea te pido Padre que los bendigas y los acompañes y les ayudes a cumplir todos y cada uno de sus mitas y objetivos y por eso alabamos y bendecimos y glorificamos tu santo nombre cantando que bien se está aquí en tu presencia glorioso por siempre Señor que bien se está aquí a tu lado sintiendo tu paz y tu amor cuán hermoso eres Señor tú no tienes comparación quiero permanecer por siempre en tu amor con todo mi corazón te adoro Señor con todo mi corazón te adoro Señor con todo mi corazón te adoro Señor con todo mi corazón mi corazón te adoro Señor cuán hermoso eres Señor tú no tienes comparación quiero permanecer quiero permanecer por siempre en tu amor Señor con todo mi corazón te adoro Señor con todo mi corazón te adoro Señor Señor cuán hermoso cuán hermoso eres Señor tú no tienes comparación comparación quiero permanecer por siempre en tu amor que pienses a ti en tu presencia bendito sea Dios bendito sea Dios bendito sea Dios bendito su santo nombre bendito su santo nombre bendito bendito su preciosísima sangre. Bendita su preciosísima sangre. Bendito Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito el Espíritu Santo Paráclito. Bendita la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita su santa e inmaculada Concepción. Bendita su gloriosa Asunción. Bendito el nombre de María Virgen y Madre. Bendito San José su castísimo Esposo. Bendito San José su castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Nos diste Señor el pan del cielo. Que contiene en sí todo sabor y deleite. Oremos. Dios Padre Inipotente, concédenos sacar el efecto de nuestra perpetua salvación. De esta fuente divina que es Jesucristo, nacido por nosotros de la Virgen María, glorificado en la cruz de su pasión. A quien creemos y proclamamos realmente presente en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Demos gracias a Dios. Podéis que ir en paz. Amén. Hemos celebrado ya la cena. Hemos compartido la esperanza. Vamos a la vida en la confianza. que el amor derrime nuestras penas. Vamos a anunciar esta alegría. Que Jesús sanó nuestras heridas. Vamos a entregar el pan a todos Vamos, trabajemos codo a codo Que ha llegado el reino de la vida Que ha llegado el reino de la vida Y esta acción de gracia se comparte Con nosotros todos a los hombres Nos convoca en favor de los pobres Alimenta a los que sufren de hambre Vamos a anunciar esta alegría Que Jesús sanó nuestras heridas Vamos a entregar el pan a todos Vamos, trabajemos codo a codo Que ha llegado el reino de la vida Que ha llegado el reino de la vida Que ha llegado el reino de la vida Que ha llegado el reino de la vida